A la palita de mi, vas a ir así con los dedos distintes, lo vas a poner aquí, aquí, y ahí vas a ir abajo, y vas a ir abajo, y vas a ir abajo, y el dedo distinto va aquí, y cada dedo distinto, acaba, y ahí vas moviendo, lo están haciendo, así, y con la otra. Otra, vas explorando, vas explorando, acercarte un poquito más, y vas explorando, yo voy aquí contigo por si te quieren pasar, no mía, pero no sirve, enfrente tuyo, yo voy aquí, mirar ya nos están dejando, ¡Herson! ¿Qué pasó mía? Aquí vamos, aquí vamos todos.